Yo te vi Con mis propios ojos Esta vez No me puedes negar Eso quería Quería convencerme Y que no diga Fue cuento y nada más Yo te vi Por eso te lo digo Esta vez Nadie más entero Eso quería Quería convencerme Estar seguro Y tomar mi decisión Música Hasta aquí Llegó tu gran mentira Para qué No hay nada que insistir Todo este tiempo De ver mi desventura No importó nada Y hoy te llegó el final Esta vez Es la definitiva No daré Un solo paso atrás Eso quería Eso quería Buscaste tu aventura Quedas tranquila Y conmigo adiós Adiós Música Te vi Te vi Con mis propios ojos Ya no Ya no Me lo puedes negar Hoy esta vez Es la definitiva Estar de ya Y no llegó al final Te vi Te vi Con mis propios ojos Ya no Ya no Me lo puedes negar Hoy esta vez Es la definitiva Estar de ya Y no llegó al final Te vi Te vi Con mis propios ojos Ya no Ya no Me lo puedes negar